El PEAN ya de por sí es mucho, es palabra mayor. Y ya 30 años, que tenga una vida de 30 años, es lo máximo. Es muy bueno, el PEAN tiene muy mucha matemática. Podés estudiar cualquier cosa, lo que quieras ahí vos. Y tenés mucha actividad física, no hace falta, no tenés el límite de edad. Ya cuando vas al PEAN es porque no tenés edad. Yo soy de la Carlota y si viviera en el PEAN, me haría todos los talleres. Inclusive así me venía y me quedaba de lunes a miércoles, porque tenía un taller el lunes y otro los miércoles. Más que mi casa, es algo divino. ¿Se lo recomendaría a otras personas que tengan esta experiencia? A todo el mundo, todo el mundo tiene que hacer esto, porque a uno le da más ganas de vivir, se siente bien, se siente espectacular. Yo vuelo, ahí en la poesía que les regalé, vuelo, vuelo con todas estas cosas. Y es merecido a esta edad que tengamos esa posibilidad. Y más grande también. Es la eterna juventud. Te hacen sentir jóvenes, te hacen sentir vitales, que sos útiles. Y aparte formas un grupo de gente que te amigas enseguida. Tenemos temas en común, estructuras mentales comunes. Entonces, bueno, en filosofía es muy bueno, estamos discutiendo todo eso. Y eso es bueno. Yo no hace mucho que empecé el PEAN, hace dos años, un año antes de la pandemia. Pero bueno, es un espacio hermoso para la gente, digamos, los adultos mayores o más llamados adultos mayores. Bueno, yo no soy tan mayor, pero hay muchos talleres, es muy lindo. Es muy lindo porque podés hacer cuando vos no trabajás o no tenés otra actividad. Bueno, es una buena opción para asistir. ¿Y te sentís cómoda con las propuestas que te brinda este programa? Sí, sí, yo me siento muy cómoda. A pesar de que por ahí hay gente que sea más adulto que yo, pero la pasamos bárbaro, ¿viste? Las profes son bárbaros, son muy buenos, ¿viste? Si te pongo a contar mi historia, es un poco medio triste, pero bueno, me ayudó mucho el PEAN. Y veo que hay mucha gente que también acude al PEAN para poder salir de esta situación que a veces los toca vivir, ¿no? No, cierto, es medio complicado, pero bueno, la vida es así y el PEAN te ayuda. Por eso yo le insisto a la gente mayor, adulta, que si tiene posibilidad, que asistan, que hay un montón de talleres que se pueden incorporar en cualquier momento y, bueno, compartir con toda esta gente, como están viendo ustedes acá ahora en este momento, los momentos gratis y lindos que tenemos en el PEAN. Además de aprender, también se hace amigos. Eso indudablemente. Prácticamente, como decimos todos, somos una familia.